Sí, Diego Cifarelli, señor presidente. Un gusto, un placer estar en contacto con todos. Les quiero agradecer en nombre del Consejo, como lo hizo José y todos mis compañeros, para nosotros es importantísimo. Como les decía, mi nombre es Diego Cifarelli, soy presidente de la Federación de la Ilustria Molinera, la entidad gremial que nuclea todos los molinos harineros que están en el país, ni más ni menos que 160, y que estamos en casi todas las provincias. Y lo mío es netamente recalcar la importancia de este agrupamiento de instituciones que está marcando un antes y un después claramente en lo que hace a la institucionalidad argentina. Somos 53 entidades, como decía nuestro referente José Martins, y para nosotros estar en un espacio que nos nuclee con un proyecto tan claro, tan motivador y tan importante para el país es enorme porque estamos incluidos en este proyecto eslabones de cadenas que por momentos el país o la sociedad o gran parte de la mediatización nos quiso ver como antagónicos y hoy estamos unidos por un solo objetivo que es engrandecer al país. Fíjese cuando Martins dice que este es un proyecto de ganar para todos. En mi cadena en particular, la cadena del trigo, de la harina, de los panificados, ha sido una tal demostración donde se ha podido proyectar una cadena tan rica como es el trigo, harina y los panificados y los videos y nadie ha salido perdiendo. Todos han salido ganando. Se exportó más trigo, se exportó más harina, se exportaron productos según la industrialización y ese es el objetivo. Y lo dejo solamente a título de color porque aplica lo que pasa en mi cadena generalmente en casi todas las cadenas. Cuando exportamos una tonelada de trigo, exportamos 230 dólares. Cuando exportamos una tonelada de harina, exportamos 360 dólares. Cuando exportamos una tonelada de fideos, más trabajo, más generación de valor agregado, exportamos 700 dólares. Y si esa tonelada de trigo la transformamos en panificados, exportamos 2.600 dólares. Ese es el objetivo de las cadenas de valor. Eso no significa solamente exportemos pan o harina. Exportemos todo lo que nuestro país tiene a lo largo y a lo ancho para dar. Así que creo que este momento es único, es histórico y si nosotros pudimos recrear este espacio, realmente los necesitamos a ustedes para lo que hagan, para que lo hagan visible, para lo que lo hagan factible, porque realmente es una unión única de toda la Argentina por un futuro mejor para todos los argentinos. Muchísimas gracias, senadores. Gracias, Diego. Gracias. Gracias. Gracias.